Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. David Campos y hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente y es sobre litiasis renal o urolitiasis o mejor conocido como piedras en el riñón. Esta enfermedad es caracterizada por la aparición de cálculos en el aparato urinario superior, o sea, en los riñones. La manifestación más frecuente que presentan las personas con piedras en el riñón es el cólico nefrítico o mejor conocido como cólico renal. La litiasis urinaria consiste en la presencia de componentes de la orina en fase sólida del aparato urinario. Esos componentes sólidos reciben el nombre de cálculos renales. Esta enfermedad es muy frecuente y afecta a la población un 12%, que predomina mucho más en nombres y tiene una alta tasa de residiva, o sea, de que la persona vuelva a padecer de piedras en el riñón. Debemos saber algo que es importante, que los cálculos se dividen en cinco grupos. Aunque casi el 60% de los cálculos renales son formados por oxalato de calcio. Como ya hemos mencionado, los cálculos se dividen en cinco grupos. El más común son los cálculos o mejor conocido como piedras, que se forman por oxalato de calcio. Otros son formados por fosfato amónico magnésico, otros por ácido úrico, cistinas y otros componentes. Esto es para que tú entiendas que los cálculos o las piedras se pueden formar por diferentes componentes, ya sea de calcio, de ácido úrico, etc. Ahora te preguntas por qué se forman los cálculos. Pues los cálculos renales son multifactoriales. Esto quiere decir que pueden ser genéticos. Si tu mamá o tu papá tienen, tú puedes llegar a tener también cálculos o hacer cálculos renales. Algunas infecciones también pueden llegar a que formen cálculos renales, etc. Debemos saber que la urolitiasis es una enfermedad crónica, que cursa con episodios agudos y bastante intensos. Una persona que sufre de urolitiasis puede pasar desapercibido, o sea, asintomático, no sentir nada. Y otras personas presentan síntomas. La sintomatología en cada paciente es muy variable. Como les había explicado, hay personas que pasan desapercibidas, son asintomáticos, como otras que presentan síntomas. Y uno de estos síntomas son, presenta dolor lumbar, el famoso cólico nefrítico o cólico renal. Puede presentar infecciones urinarias recurrentes, síndrome miccional, irritativo, etc. Pero uno de los que más destaca es el cólico nefrítico. El cólico nefrítico constituye uno de los motivos más frecuentes en urgencia. El cólico nefrítico es un cuadro predominante, doloroso, que afecta la zona lumbar donde va a estar afectado. Ya sea el lado izquierdo o el lado derecho, donde se encuentren, obviamente, los cálculos renales. Este dolor es un dolor intenso, fluctuante, que pasa, que no pasa. Este dolor no se alivia con ninguna postura, ni estando acostado, ni estando parado, ni darse la vuelta, etc. También se puede acompañar con otros síntomas como gastrointestinales, que la persona se pueda acumular gases, puede deshincharse, puede presentar náuseas, vómitos, ilioparalítico, puede presentar sudoración e incluso una hipotensión de origen vasovagal. Y las personas que presentan el cólico nefrítico es típico que ocurra durante la noche, casi en las primeras horas de la mañana. Tiene un comienzo abrupto y suele afectar a las personas que están en descanso o en una posición sedentaria. Pero, ¿por qué se da el cólico nefrítico o los cólicos renales? Pues esto se da porque hay una obstrucción en el tracto urinario, que es provocado, obviamente, por un cálculo. Lo cual, este cálculo, pues obstruye el paso de la orina hacia la vejiga. Según donde esté localizado el cálculo, pues, obviamente, el dolor puede cambiar. Si el cálculo está ubicado en el riñón, pues, el dolor es en zona lumbar superior. Y si el cálculo se encuentra en el ureter proximal, suele doler en la zona lumbar baja. Y si el cálculo se encuentra en el ureter pélvico, casi llegando hacia la vejiga, puede doler en áreas inguinales, los genitales y suele asociarse con irritación miccional. Una cosa que debemos recordar es que el cólico renal no se acompaña con fiebre. En caso de que apareciera la fiebre, pues, podemos decir que es una infección urinaria asociada al cólico renal. Para diagnosticar un cólico nefrítico son tres pilares fundamentales que el médico debe realizar. Uno es que debe hacer una buena historia clínica del paciente. Debemos pedir un examen de orina rutinario. A veces es bueno acompañarlo con un urocultivo, porque la mayoría de las veces se presenta con una infección urinaria sobreañadida. Y acompañar con una técnica de imagen. Se puede pedir una ecografía renal, pero la más precisa es un urotomografía o conocida como urotac. Una de las complicaciones que puede traer la litiasis renal es una pérdida de la función renal, pielonefritis, santogranulomatosa y carcinoma epidermoide. Ahora te preguntarás cuáles son los factores que llega a que una persona pueda presentar, pues, litiasis renal o como ustedes lo conocen, piedra en los riñones. Uno es la raza y el grupo étnico y son más frecuentes en personas asiáticas y en personas blancas. Otro también es personas que tienen una dieta rica en grasa, en azúcar, en sal, proteínas animales, etc. Por ejemplo, hablamos de los tipos de cálculos renales que existen. En la litiasis cálcica, o sea de oxalato de calcio, se asocia mucho a niveles elevados de consumo de sodio. Verduras, por ejemplo, como espinacas, están contraindicadas para las personas, en estos casos, que forman piedras de oxalato de calcio. ¿Cuál es el tratamiento para una persona que tiene litiasis renal? Casi el 95% de las personas con cálculos en el ureter pueden llegar a expulsarla, pero ojo, esto va a depender mucho del tamaño y la posición que se encuentra el cálculo. Una persona que no ha podido eliminar los cálculos de 6 a 8 semanas van a requerir un método de extracción. Por ejemplo, para los cálculos sintomáticos, ya que una persona presenta síntomas y son menores de un centímetro, la litotipsia por ondas de choque sería el tratamiento efectivo para esta persona. Para cálculos de mayor tamaño que no se ha tenido éxito con litotripsia con choques, se puede utilizar la ureteroscopía retrógrada con litotricia con láser de olmo. Para cálculos renales mayor de 2 centímetros, el tratamiento de elección es la nefrolitotomía percutánea. Ahí lo que se hace es ingresar un nefroscopio directamente al riñón. Y para los cálculos de la porción medial del ureter, la mejor opción sería la ureteroscopía con litotricia con láser de olmos. También se puede ocupar lo que son la litotricia con choques. En caso de que existan cálculos formados por ácido úrico, estos cálculos en ocasiones se pueden disolver. Esto se hace mediante la alcalinización de la orina con citrato de potasio. Pero debemos recordar que los cálculos que son por calcio no se pueden disolver. Y los cálculos formados por cistinas son muy difíciles también de disolver. Para prevenir los cálculos renales o piedras en el riñón, debemos tomar bastante agua, de 6 a 8 vasos al día. Pero recuerda que debes consumir agua purificada, filtrada o tratada. Ya que el agua que consumimos, que sale directamente de nuestros grifos, pues tienen muchos sedimentos. Lo cual eso puede llegar a formar, pues, piedras o cálculos renales. También se puede tomar algunos medicamentos, pero eso va a depender de los tipos de cálculos que tu cuerpo forme. Ya sea por calcio, cistina o ácido úrico, el médico, el urológo, te dará un buen tratamiento. Doctor David informa.